El día que cambió mi vida fue el día que me quedé embarazada. Fue el día que conseguí el trabajo de mis sueños. Fue el día que conocí a mi mejor amigo. Estaba de vacaciones y fui a la playa y me encontré con una persona que hacía como 25 años que no veía desde el instituto. Nos fuimos a comer, la comida se convirtió en cena y entre una copa y otra me atreví a decirle que fue mi primer amor. La sorpresa fue que ella me confesó también que estaba enamorada de mí. Llevábamos muchísimo tiempo intentando tener hijos. Pensábamos que no iba a ser posible. Decidimos dejarlo después de visitar médicos y todo este bucle en el que te metes. Entonces decidimos rendirnos. Yo estudié publicidad y me ofrecieron unas prácticas en una empresa multinacional en Londres durante seis meses. Claro, cuando acabó este tiempo tuve que volver a España y me vine súper triste. Me noté un multito en la espalda. El médico me dijo que podía ser un tumor. Me quedé en shock y me fui a la playa. Necesitaba aire fresco. Fuimos a visitar a unos familiares y sin más ocurrió. No sé si fue el azar o la magia del lugar, pero sucedió el milagro. A los dos días me llamó el médico también otra vez y me dice que el tumor es venido. Volví a nacer. Ese día volví a nacer. El momento fue que yo estaba haciendo paddle surf y cuando volví a la arena cogí el móvil, vi que me había llegado un correo y era esta empresa ofreciéndome el puesto que yo quería, con las condiciones que yo quería. Y cuando nació mi hijo y sentí su cuerpo, esas manitas, esos piececitos, fue la sensación más bonita que he tenido en mi vida. Yo soy escritor y soy una persona muy solitaria, viajo mucho. Cuando tengo los momentos de descanso me voy, me siento en algún bar, en alguna terraza. De pronto estaba yo escribiendo y siento que algo me toca el tobillo. Perrito, una cosita pequeñita, chiquitita. Se subió y yo empecé a acariciarlo. Pues la verdad que me mató de emoción. Al final se quedó de vivir conmigo. Empecé a tener más salida, salía más a andar, me relacionaba mejor. Yo le tendí una mano y él me dejó una huella. Hay lugares que te inspiran para cambiar las cosas. Sucedió, sucedió sin esperarlo. Hay lugares que te cambian la vida. Lo tengo aquí, aquí. Y también lo tengo aquí. Diego conoció a su mejor amigo en el Carrer Lamar. Natalia recibió la mejor noticia de su vida en la playa de Mucha Vista. Luna confesó su amor en el Club Náutico. Rafa volvió a nacer en la Illeta del Sbañet. Paula concibió a su hijo en un lugar mágico. El milagro sucedió en el Campello. Fue en el Campello. Fue en el Campello. El lugar fue el Campello. Ronnie y yo nos conocimos en el Campello. No se me ocurre un sitio mejor para dejar que la vida te sorprenda. A veces el momento más importante de tu vida es un lugar. Los Campello. Gracias por ver el video.